Hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es Guerreros 2020. Ya es la recta final, estamos en los últimos días y tristemente los fanáticos de Cobras tendrán que dejar de ver a una de sus favoritas. Así es, hablo de Dariana y por supuesto agregado está su novio Zaid, pues ellos ya no regresan a competencia. El día de hoy lo informaron durante el programa, tristemente tomaron su lugar Fer Corona y también esta chica Pamela que estuvo también en Reto 4 Elementos. Era una de las chicas fuertes, pero para ser sincera yo todo el programa estuve esperando ver un circuito de esta chica, no lo hizo. Y vamos a ver si el lunes puede dar el ancho con las Leonas. Recordemos que a pesar de que por ejemplo Stephanie y por supuesto sus demás compañeras como Reno no son o no eran tan buenas, ya la práctica la tienen y por supuesto eso lo hace ser más eficientes a estas chicas. Sabemos que bueno, Ella está imparable el día de hoy. Nuevamente demostró que fue una de las más fuertes y yo me sorprendí cuando dieron el nombre de Reno como una o mejor dicho como la mejor de la semana. Me van a disculpar, pero les recuerdo que Ella solamente pierde cuando le ponen precisamente como pareja a Nicola. Y nuevamente este lo volvió a hacer, se enfrentó Ella frente a Maki. Ella digamos que no dejó tan atrás a Maki, hay que ser sinceros. También Maki lo hace perfecto, pero sí le dio cierta ventaja y nuevamente Nicola no aprovechó, errando mucho los tiros y por supuesto quitándole el punto a su equipo Leones. Así es que sí, Ella tiene un mal desempeño, es a causa de los compañeros que siempre le ponen a un lado para que precisamente ella no pueda brillar tanto como lo debería de hacer. Y bueno, precisamente cuando se enfrentó a Maki ahora resulta que los costales no estuvieron colgando sino en tierra y tenían que hacer una especie de zigzag. No sé por qué, pero ese me huele mano negra de producción para que Maki por supuesto siga siendo una de las más fuertes. Y me van a perdonar los fanáticos de esa chica, pero sabemos que bueno, si es una niña fresa, si nació en Cuna de Oro como ella lo presume, así es. Hay que reconocerlo, esa es una niña que tiene ciertas palancas por ahí y bueno, hace que todas estas cosas fluyan. Pero tristemente Dariana a mí es lo que me sigue impactando, no la veremos en la final. Y bueno, nuevamente me pregunto de pronto, Ella tiene o se le abre una posibilidad supuestamente de una película y es que no sé en qué tiempo se ha de haber grabado esa película que fue bastante rápido. Pero bueno, dicen que ya terminó, salió un tiempo, ahora regresa y no le dan o digámosle así, no le ponen circuitos importantes. Y por supuesto, ahora resulta que Dariana la que le ganó a Maki en este duelo. De pronto inhala gas y no sé qué tipo de gas, pero no volverá a la final. Sabemos sin lugar a dudas que la verdad siempre sale a flote y tendremos información, se acuerdan de mí, cuando termine esta primera temporada. Pero déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal. Ah, y perdón, el día de hoy ganaron los leones, se quedaron con la semana. Y por supuesto, Reno se coronó como la mejor de la semana. Para mí, digan lo que digan, Ella sigue siendo la número uno. Déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación, sígueme en redes sociales, me encuentras como Comunidad de Videos Curiosos y como Lo Viral del Momento. Yo me voy, pero regreso con más de Guerreros 2020, la final. Hasta la próxima. ¡Gracias!